Un pequeño gran paso adelante. Un pequeño gran paso adelante. Esto recién empieza, falta mucho, hay muchísimas cosas que a mí me hubiera gustado que quedaran en la ley y otras que quisiera agregar, pero hay tiempo. ¿Qué te hubiera gustado agregar que no salió ahí? Le voy a preguntar lo mismo a Dayana y a Lili Alemoine. El PRO propuso un par de cosas que después no entraron justamente porque había que conseguir un consenso y tenía que salir. Una cosa que propusimos fue María Eugenia Vidal. El PRO proponía, por ejemplo, la abolición de las jubilaciones de privilegio de los presidentes y vicepresidentes. Otro, la esencialidad, se habla tanto de educación pública hoy, pensamos siempre en la universidad, nos olvidamos de la educación en la que se educan los más vulnerables. Esencialidad de la educación para que en la primaria y en la secundaria no haya paros salvajes y habría muchísimas otras cosas. A mí me gustaría que no hubiera salido, que se mantuviera la sanción penal a los bloqueos de empresas. Sí, claro, coincido totalmente. Con la abolición de la cuota sindical obligatoria. Pero bueno, vamos a trabajar con eso. Ahora salió esto, es un paso adelante, vamos arriba, como dicen los uruguayos. Bueno, ¿qué se puede decir de estos muchachos? Yo me permito recordarles a todos estos que hablan de que es una ley para los empresarios. Sí, tabarro. Para empezar, que votaron desde la izquierda a Scioli, a Alberto Fernández y a Albert. Alberto Fernández, no, me estoy olvidando de alguien en el medio. Scioli, Alberto y Massa. Scioli, Alberto y Massa. Y Massa, que era el gran campeón, que ahora sale ahí, no, la patria no se vende, que fue el candidato de ellos, que fue el candidato de la CGT. Hoy es empleado de un fondo, de lo que ellos llaman un fondo buitre, que es Greylock. Entonces, toda esta payasada, yo creo que ha hartado a la gente. Y esta cosa trosca que tienen, porque eso es una cosa muy impresionante, como el discurso trosco de los ricos contra los pobres y de la suma cero, ¿no? De que las cosas, el problema es cómo dividís una torta que es cada vez más chica. Acá vivimos, han empleado un sistema, en el mejor momento, en la mejor oportunidad de la Argentina, aplicaron un sistema económico que achicó sistemáticamente la torta. Y que nos puso a todos a pelearnos, unos con otros, por una parte más grande de la porción. Entonces, parece que si eso fuera todo, la verdad, no les entra ni siquiera en la cabeza la posibilidad de que la torta sea grande, de que se crezca. Y esta ley es para eso, la ley es justamente para destrabar la economía y para que la torta crezca. Y esta cosa trosquista, de cómo se reparte la torta, es lo único que les importa, ¿viste? Yo he denunciado... ¿Trosquismo de pico? Totalmente. Mi primera denuncia contra el kirchnerismo, ahí está acompañando la doctora Carrió, junto a Patricia Bull, y Toti Flores, a Quiroz, la denunciamos por asociación en el año 2008. Así que sobre la corrupción kirchnerista y de quien saqueó y hicieron eso, no hay nada. No, hay un detalle que me pareció revelador de la sesión. Que muestra el nivel de quilombo, perdón, en francés, del peronismo. ¿Vos te diste cuenta quién cerró el discurso oficial del bloque por el peronismo? ¿Moró? Claro, que es un radical. El problema que tienen los muchachos es que no se pueden poner de acuerdo para poner un peronista, admitiendo que Moró sea otra cosa.